¿Cómo defino al señor Alejandro Domínguez? Para mí es un papa frita, como diría. Un zanahoria, un zanahoria. De verdad que es que me gana el presidente de la Conmebol. Alejandro Domínguez. Las acciones que cometen son pelotudas, eso lo voy a decir bien claro. A ver, ¿por qué? ¿Cuál en particular? Imagínate, ayer con todo el escándalo que había, el tipo se paseaba por el estadio regalando peluches. Pelotas. Pelotas con los cantantes, o sea, el tipo se dedica a la frándula. O sea, quizás quiere ser presidente, no sé, de Paraguay, o quiere seguir ahí estando per sécula secularum como presidente de la Conmebol. Pero la verdad es que era ya grosera la manera en que figuraba Domínguez. Grosera, o sea, casi que hay una dictadura de Domínguez dentro de Conmebol donde él lo que dice se hace sin que nadie le dijera nada. Es impresionante cómo este tipo se ha llevado, de verdad que el protagonismo se lo ha robado de manera muy ordinaria, de manera poco pulcra, de manera... Porque está bien, un dirigente siempre va a querer protagonismo, pero Domínguez ha sido un tipo que de verdad ha fallado en todo. Primero, en su posición como dirigente. Segundo, porque como dirigente la verdad es que sabemos todo lo que ha ocurrido dentro de Conmebol, además de esta organización. Segundo, como una persona importante dentro del fútbol, es un hazme reír. De verdad, es un hazme reír. Nadie le dice nada porque hay miedo, es cierto. Bielsa se atrevió, pero del resto de sus pares todos lo miran callados. Bielsa se atrevió, pero del resto de sus pares todos lo miran callados.